Después del escándalo por la suspensión de la final de la Copa Libertadores, Boca Juniors y River Plate de Argentina comenzaron un pleito para definir al ganador del torneo en un escritorio o en la cancha. En vísperas de la reunión clave que las dirigencias de ambos clubes sostendrán mañana en Asunción, en la sede de la Conmebol, Boca quiere que le den el título sin mayor trámite por las agresiones que el equipo sufrió afuera del Estadio Monumental, pero River insiste en jugar un último partido. El argumento del club Ceneice es que en mayo de 2015, cuando disputaron en la Bombonera un partido por los octavos de final de la Libertadores y los jugadores de River fueron gaseados al ingresar a la cancha en el inicio del segundo tiempo, la Conmebol descalificó a Boca y le dio el triunfo a sus rivales. Sin embargo, ahora la dirigencia de River rechaza cualquier sanción, ya que las agresiones contra Boca fueron a ocho cuadras de distancia del estadio, es decir, que no fue su responsabilidad. De esta manera continúa el caos que comenzó el sábado pasado, cuando el autobús que llevaba a los Ceneices fue apedreado por hinchas riverplatenses y los policías que custodiaban el vehículo lanzaron gases lacrimógenos que terminaron afectando a los jugadores. Notimex.